Cerca de 300 millones de pesos se canalizarán principalmente a obras de agua potable, electrificación, pavimentación, drenaje y alcantarillado, anunció el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novello, destacó inversión de 10 millones de pesos en prevención de delito y la evolución del C4 al C5 por implementación del sistema de videovigilancia. Y como cada semana, lo bueno, lo malo, lo peor y la polémica.